¿Qué tal amigos de Inoticias, MX Información Inteligente? Nos saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Eliseo Flores, el cowboy de la noticia, con un reporte urbano más, oiga. Directamente desde las calles de Matamoros, el día de hoy nos encontramos en la calle Malinanco, esquina con Camino Real. Justo en la colonia Tecnológico, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues que ya los vecinos han reportado hasta el cansancio esta calle. Que ni ha sido reparada, ni bacheada, ni atendida, olvidada. Olvidada. Ya son varios años en los que los mismos vecinos nos han tratado de rellenar con escombro toda esta zona que usted puede ver. Lamentablemente, este mismo escombro ha provocado que se tape el drenaje. Drenaje que pues sigue estancado aquí. Realmente no hay una fuga. Lo que sí hay es que pues el agua está estancada. Y mira la cantidad de lodo que hace que no deje pasar todo el agua por el escurrimiento que lleva. Aquí lo malo es que con el paso constante de los vehículos, porque también es ruta de transporte público, genera un deterioro constante en la calle. Los vecinos de esta misma calle muchas veces tienen que dar vuelta en U por la otra para poder estacionarse justo enfrente de su casa. O sea, solo los valientes o los que traen camionetas altas se atreven a cruzar por esta calle. Es la esquina de Malinanco y Camino Real. Este es un reporte urbano más, directamente desde las calles de Matamoros.